Por el bien de todos, hoy, Chumel, buenas tardes, ¿qué carajo tengo que hacer? Pinto, está listo, pues, el flash. La Radio de la República, con Chumel Torres. Señora Bonita, amigo amo de casa, súbale a su radito que ya viene su noticiero favorito. Pero mientras llegue el señor López Dóriga, permita que Chumel Torres se adueñe del micrófono. ¿Para qué un aeropuerto siga estando lo doble? ¡Podemos tener dos! El Museo del Meme, no era choro, ni meme. La CDMX dice adiós a las fotomultas, hola a las fotos cívicas. Diciembre me gustó pa' que te vayas, le dicen los diputados a su pavo. Termina la primera semana de las conferencias matutinas de Amli Bebé. Y en su gustada sección, la cuarta por la mañana, le tenemos todos los detallitos. ¿Qué digo detallitos? ¡Detallones! No le cambie, no se quite, no le saque. El peor noticiero de México, ahora también, lo es en la radio. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo, ya estamos! ¡Bravísimo, ya estamos! Es que ayer hubo posada de la empresa. Se nota que es viernes. Yo estaba ya, yo estoy muy transformado. Con razón, ya nadie se ve los ojos aquí en Radio Fórmula. Nadie se ve los ojos, todos véanse con cara de... ¿O sí? ¿O sí? Ya es viernes, ya es la una, ya ni modo, no le saque, no le cambie, señora bonita, no se quite. Ya llegó el peor noticiero de México, ahora también por la radio. La radio de la república le saluda como cada día en punto de la una. Su anfitrión, Chumel Torres, me acompaña como siempre, Víctor Hernández, Osvaldo Casares, Gabriel Lomimi, Ricky Moreno y todos los que hacen posible este maravilloso programa. Y ya por fin es viernes y tenemos... ¿Y qué mejor manera de recibir el fin de semana que con información política? Oye, estuvo muy ajetreado esta semana, nuestra primer semana al aire y le queremos agradecer a todo el auditorio que nos estuvo apoyando durante toda la semana, a toda la gente que nos estuvo tirando mensajes de amor como, qué fue lo que era tu programa, ojalá ya te lo quite, ya se te acabó el chayote, está mejor López Óriga, ¿sabes cómo? Lo increíble era que mucha gente no sabía que ya llevas dos años aquí, o sea, piensan que entraste a Antier, que apenas vienes con tu... Para mí es un recomenzar, Gabriel. Sí, 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 pero... Burrón y cuenta nueva, amigo. Burrón y cuenta nueva. Tú que sabes de radio, el señor lleva ya dos años ahí fletándose. Mi preferido es para esto le quitaron, para este mugrero le quitaron media hora a Maxim. Exactamente. Pues ya estamos aquí en nuestra primera semana y otro que también cumplió su primera semana de trabajo fue Amli Bebé, coincidencia, estoy seguro que sí, estoy seguro que... De mano a mano con la cuarta transformación, nos transformamos nosotros también, ellos igual, ellos empiezan, el país, wow, qué es esto, qué es esto, y pues empezamos con la información que le tenemos para antes de que vaya usted a su fin de semana, y si usted planeaba volar a Londres, Berlín, Austria, Hungría en este fin de semana, déjame que le diga que en el futuro va a tener que comprar este, pues un taxi bastante caro como de hora cincuenta, porque Santa Lucía se se declaró como el aeropuerto para vuelos internacionales y el aeropuerto actual este para los vuelos nacionales, el secretario de turismo y versión sin voz de Plácido Domingo, Miguel Torruco Marqués, Marqués de Sade, informó que el aeropuerto que se construirá en la base militar de Santa Lucía será para vuelos internacionales, mientras que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, el aeropuerto actual, se va a ocupar para vuelos nacionales, nomás yo no sé cómo le van a hacer, porque. Si las conexiones. O sea, imagínate. ¿Sabemos ya? ¿Sí? Ah, mira, Osvaldo tiene información. Ah, sí, así es. Déjame le doy más información porque ya estamos listos para esta información. Tengo la duda. Horas después brincó Javier Jiménez. Bueno, brincó es un decir. Brincó como dos tortillas, la verdad. Es un decir, decir, brincó, ¿no? La vena de la frente. Algo brincó. Secretario de Comunicaciones y Transporte y antiguo espíritu del mal, a decir que tanto el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el de Toluca, y en el que se habitará la base militar de Santa Lucía, tendrá vuelos nacionales e internacionales. O sea, ¿qué dijo mi mamá? Que siempre no. Sí, fue una confusión. ¿Fue una confusión? Pónganse de acuerdo, señores, pero bueno. Muchas gracias a la cuarta información también ustedes entiendan, entendamos. Yo creo que va a ser por aerolíneas. Se me hace que va a ser aerolíneas que les da la gana. O sea, nada más te hacen la conexión. No te van a resolver tus problemas tampoco, Río. Todavía falta. A ver, Esprio, contéstame. Todavía falta la aprobación del Mitre, ¿no? Porque según entiendo, no hay aerolíneas internacionales. O una consulta. O otra consulta. Oye, pero a mí lo que se me hizo gracioso, más bien me imagino lo gracioso que ha de haber sido. Se te hace gracioso. Cuando uno se equivocó, vamos, cuando Torruco se equivocó. Y Esprio le dijo, te equivocaste. Imagínate la discusión de los dos todos. Es como, ándale, cuando Chumel y Víctor hacen los dos voz de viejitos. No, siento que es como los Muppets, los dos viejitos que se pelean en el... ¿Por qué dijiste eso? Es que tú dijiste también. ¿Por qué dijiste eso, Capulina? ¿Por qué? Ay, el aeropuerto. Pero bueno, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, reconoció que fue una confusión lo dicho sobre los vuelos en la base militar de Santa Lucía, pues le quedó, no le quedó de otra. Pero fíjate, siento que, o sea, ahora sí es confusión después de que todo el mundo va de, ¿cómo se les ocurre en redes? No, no, me equivoqué, pero. Sin permiso del Mitre, en las conexiones han estado regresando. No, no, también nos confundimos nosotros. Es que además era muy chistoso que. Estoy viejito, me puedo confundir. Exactamente. Que Torruco dijera, vuelos nacionales en el aeropuerto internacional. O sea, es internacional. No, 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 lo que pasa es que actualmente se sigue llamando aeropuerto internacional. Se equivocaron. Acéptenlo. No es el nombre, es el nombre solamente. Se equivocó en en otras cosas, pero no vamos a ver. Víctor. Bueno, así mismo calificó. No quería meterme en eso. Así mismo calificó de buena noticia la aclaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, es decir, Javier Jiménez Esprio. Espíritu. O sea, dijo, es buena noticia la corrección que me hizo este señor en frente de todos. Ustedes disculpen. Pues sí es buena noticia porque la verdad siento que ya está, o sea, si, si fue una confusión, uno, están hablando por hablar, dos, si era plan original y después recularon, pues también no se valió. O sea, es una palabra. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Qué risa, perdón. Imagínate que vivas en, no sé, en Australia y luego tengas que venir a Torreón. Por cierto, Torreón mañana. Mañana tenemos, mañana tenemos. Entonces, imagínate, llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y luego échate otro viejecito al otro aeropuerto. O sea, según yo, digo, estoy viendo como en los mapas y esto, o sea, nada más de llegar a Santa Lucía y transportarte a la zona metropolitana te toma una hora cincuenta. O sea, una hora cincuenta es que eso es básicamente el vuelo a Guadalajara, punto. O sea, se va a tomar. No, hombre. El Guadalajara es hora veinte. Son cuarenta y cinco minutos. El vuelo a Guadalajara es cuarenta y cinco minutos. Sí, a Chihuahua es una hora cincuenta. Ándale, a Chihuahua, a Chihuahua. Otro, otro gran, eh, otra gran metropolitana. Otro Australia de México. Exacto. Dudo mucho que vengas de Australia a Torreón y si es así, qué triste tu, 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 tu A menos que seas un canguro y te vayan a vender al zoológico de Torreón. A menos que seas un canguro y quieras, este, importar, eh, droga. Algodón. Y dejamos de, déjanos contarle, queridos, este, Radio Belieber. Nadie dice Radio Belieber. Esto escribió Ricky. Señora bonita, mi amigo amo de casa que hoy fue la quinta conferencia matutina de la cuarta transformación. Toda una semana de Confes, que tal vez a usted se le pasó, eh, rápido, pero en estos compañeros reporteros, pues no tanto, porque Amli Bebé dura muchísimo hablando y este, entre todas las conferencias promedieron más de una hora por día. Pero, ¿quién cuenta el tiempo cuando se trata de la cuarta transformación? ¿Quiénes somos Atolini? Así que sin más le vamos a contar de qué se habló hoy en la cuarta por la mañana. Un poquito más rápido que Andrés Manuel, espero. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no se hacía pato sin ganso. No sé qué significa esto, pero él asume su responsabilidad para garantizar la paz y la tranquilidad del país. También confirmó que tiene 150 coordinaciones territoriales de seguridad funcionando en todo el país, aunque el propósito es tener 266. Gracias a estos mandos tendrá un informe diario sobre qué tan mal nos andamos portando en el país. O sea, de entrada, de entrada, señor, muy, muy mal. O sea, entonces, a ver, las coordinaciones territoriales ahorita son 150. Quieren tener 266 en todo el país y estas son las que le van a decir que está bien y que no está mal. Que en realidad son los niños chismosos de, oiga, el gobernador de Sonora se está portando muy mal. No, está bien, pero imagino que ya con esto coordinará la seguridad a donde tenga que haber más y donde haya menos, pues, oigan, aquí no necesitan tanto. Supongo que esto es parte de lo que habló de los superdelegados con los gobernadores, ¿no? No, yo creo que más de, sobre, dice, seguridad y tranquilidad como más sobre... Como reportillos. Sí, reportes. Exacto. Pero no tanto sobre los gobernadores. Sí, no, 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 más bien sobre la seguridad, exacto. Ah, correcto. Sí. Y hablando de malportados, dijo que de las primeritas acciones será ir contra el huachicoleo o... El huachicoleo no es como Víctor Desayuna, es... Que es el robo de combustible y lo elevará a delito grave junto con la corrupción. Y aguas que para AMLO la corrupción es... Oye, no, pero no dijo con Ciro Gómez Leiva que a partir del primero de diciembre ya no iba a haber huachicoleros. Ahí está el video, o sea, diciendo de... Pues, o sea, él no puede controlar... Chumel Torres, mira, me gorra, me respalda, él no puede controlar si hay o no huachicoleros. Claro. Él dijo... Pero no. Él dijo... Pero Chumel Torres, ¿quién te paga por atacar? No va a haber necesidad. Al presidente. No va a haber necesidad de robar. No, no dijo eso. Dijo que no iba a permitir que hubiera huachicoleros. Oye, nosotros somos los espíritus, eres el torrujo. Te voy a poner el video donde Ciro Gómez Leiva le dice... Ponle la gorra reconciliadora, rápido. Gorra reconciliadora. Amigos, siento que el presidente está en todo su derecho de opinar lo que él quiera y los planes de seguridad sin duda serán prontos y expeditos. Y adiós, huachicoleros. Hola, Cristo en nuestros corazones. También de pasadita hizo un... Iba a decir, atenco llamado. Fíjate. Un atento llamado a las madres de familia, a todas esas santas jefecitas. Pues para que orienten y apoyen a sus hijos para evitar que se vuelvan delincuentes. Que no escuchen eso que le dicen el rock. Y que no sean unos delincuentes satánicos como Víctor. Todos tatuados. Todos tatuados. Y es que, ¿quién? ¿Quién como una jefecita para pedirle a sus hijos que se porten bien? O sea, básicamente, el presidente dijo... Sí. Mamás, díganle a sus niños que se porten bien. La chancla reconciliadora. También hubo algo muy gracioso en la semana que dos veces, en dos conferencias, se coló una señora haciéndose pasar por reportera para abrazar a AMLO. Porque no tienen seguridad y entonces, sí, se colaron unas señoras fingiendo que eran periodistas. Y en el de Sheinbaum de hoy se metió un perrito. ¡Ah! ¡Ay, un perrito! Oye, pero es que la cuarta formación es para todos. Incluye. Es transespecie. Yo siento que me sienta bien la gorra de la cuarta formación. No, pero pásamela a mí porque, mira, le reflejo aquí demasiado a la gente. No, hombre, está padrísima. Vamos a un pequeño corte comercial, la raga de la república. Que regresamos con el segundo bloque del peor noticiero de México, ahora también por radio. Señora Monita, mi amigo amo de casa, no le saque, no le cambie. Ahorita continuamos, venga. Nos quedamos en Facebook Live. Ah, nos quedamos ahorita en Facebook Live, nos vemos. De las redes a la radio. La radio de la república con Chumel Torres. Y estamos ya en Facebook Live. Está charoleando la frente de Víctor. Le pidieron que se ponga una gorra. Sí, lo creo. Sí, perdón, perdón. Yo siento que en este programa cada quien va a usar gorra de AMLO diferente. Tardo o temprano voy a acabar ya con esta gorra porque ya me lo terminamos acá por acá. Yo creo que como en un mes, ¿no? En un mes ya estaremos ya estrenando un nuevo... Para enero. Sí, para enero, para enero. Ya estamos estrenando nuestra escenografía padrísima. Padrísima. Ya nos quedamos como congelados, creo. Nos quedamos congelados, ¿no? ¿Tenemos saluditos por allá, Víctor? Sí, este... Un saludo a Pablo Malsena, a Saleh Judit Ortiz y a Letras Árabes que dice, qué flojera volar a la CDMX. Así es como llegó a San Luis Potosí. No entiendo mucho. ¿Qué es San Luis Potosí? Saludos a Torreón. Vamos a estar ahí en Torreón este fin de semana. Mañana, de hecho, mañana estamos en Torreón en el show de Gente Fea Llorando para que vayan y compren sus boletos. En el Teatro Isauro. ¿Cuándo vamos a Tepic? No, mi amor. Ya, la verdad, ya se acaba la gira. O sea, ya se acaba la gira y este... Hasta... No, hombre, yo creo que como hasta junio por ahí. Hasta las próximas... Hasta el próximo cuna de votos. Hasta las próximas elecciones. Hasta las próximas elecciones vamos a seguir con esto. Oye, siento que el AMLO me sienta bien, ¿eh? ¿De acuerdo la información? Es que además hace juego con la camisa. ¿Combina? Combina con el leñador. Pastor ovejero, ¿no? Esto es como de pastor ovejero. Como Longshot. Como la novia de Longshot. Como la novia de Longshot cuando cogen y se ponen... Como se hace ropa y se hace... Si puedo decirlo. Si puedo decirlo. Creo que no, porque nos vamos a Spotify. Saluda a Longshot. Se va completito. ¿Qué tiene? Como la novia no. Perdón, perdón. That's what she says. Vamos a saludar a Noemi Green hasta Portland, Oregon. También a Diego Castillo. Dice saludos a todos los maquinolinis de esta cuarta transformación. Dice Eran Deni Gui. Ya quiero mis boletos. Ya me lo están ahí los boletos para las... Oye, va a haber dinámicas. Va a haber dinámica. Dice Ilse Blake que ya le dé su boleto. Ese es con Gabriel. El de Ilse es con Gabriel. Sí, pero ella ni necesita. Pero bueno, de todos modos ya lo tiene ahí apartado. Va a ser como la reportera de AMLO. Va a entrar así. Mira, yo no sé. Aunque no se le dé boleto, siempre está ahí. No sé cómo. Creo que vive adentro de los racks de Irán. Y cuando meten el equipo a los eventos, ella ya va con todo el equipo. Usted no tiene que preocuparse, no tiene que meterse en ningún rack. Puede conseguir los boletos muy fácil. Vamos a estar hoy regalando en redes. Pero ¿cómo los van a regalar amigos? ¿Y en dónde? Hoy estaremos en Twitter e Instagram. Vamos a estar regalando unos cinco letillos por allá. Están los boletos igual para los foranes con Ricky Moreno. Para toda la gente que viene de fuera a la Ciudad de México. Si no, los que viven aquí. Comuníquese con Ricky Moreno. Y si usted va al show de Gente Federando en satélite, también mándame un correo a mí, a Osvaldo, arroba, maquina 501. ¿Y ahora parece cómo se llama el... El peor noticiero de México ahora también lo es en la radio. Y estamos de vuelta en el segundo bloque de la radio y la república, el peor noticiero de México ahora también por la radio. Y le quiero mandar un saludo a mi querido Daniel Moreno que nos está ahí echando mala vibra, diciendo que nadie nos va a escuchar porque hoy se está encargando justamente del noticiero de Denise Merker. Exactamente, lo vi aquí afuera, si era entonces... Sí, sí, era. Válgame, Dios. ¿Cómo no lo faneé? No, ayer faneaste a Mijares y te... ¿Me ignoró? ¿Te ignoró? Mijares, se murió el amor. Tanto año, tanto año de fanáticos de relación que tenían... Hasta que no se me hizo un momento. Bueno, tuvieron un bebé y lo perdieron, me acuerdo perfecto. Yo todavía traigo la mitad del bebé cargado. Es que si no conocieras a Víctor, te lo encuentras en la calle. ¿Lo saludas? ¿Qué piensas? Oye, pero era safe ground, estábamos adentro del estacionamiento de Radio Fórmula. Sí, lo pienso, güey. Y nomás le dije, buenas tardes, no era buenas tardes. No, creo que Víctor le ha hecho... Buenas tardes, soldado del amor. Le saludó así, no, le hizo así. Exacto. Le hizo saludos, militar. Soldado del amor. Saludos a Manuel Mijares y le pedimos una disculpa por Víctor, que seguramente le gritó improperios y lo acosó en la calle. Estoy muy molesto. Regresando a la noticia en la Procuraduría, fíjate, está bien feo. La Procuraduría General de la República, la Elify, desclasificó un video del asesinato de Luis Donaldo Colosio, fíjate, que básicamente es el que todos conocíamos, pero sin editar. O sea, este no tiene ningún tipo de edición. Y fue publicado este jueves por El Sol de México. En el 2000, la grabación había sido clasificada por la PGR hasta el 2035 y soltaron esta versión sin editar del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así es, en el video se observan los momentos previos y posteriores al atentado del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República en Lomas Taurinas, en una colonia de Tijuana, Baja California, en aquel 23 de marzo de 1994. Creo que hasta de High Quality tiene de la culebra. ¿Sí? ¿Verdad? High Quality. Sí, nos escuché un poquito. Aquí estamos, este... Hay que ver las imágenes donde... Creo que no van a poner el pedazo donde... No, digo, no es necesario. Mucha gente... Ya lo vimos hasta el cansancio en la televisión en su época. Y luego toda la gente lo puede seguir viendo en YouTube. ¿Tú te acuerdas de ese día? Me acuerdo de ese día que sí, muy, muy bien. Exactamente. Andaba con mis amigos de la prep. ¿Sí? Sí. A mí, a mí mi mamá lo vimos en la casa y mi mamá nos puso a rezar. Es verdad. Yo me acuerdo que me molesté porque me quitaron los Simpsons. Estaba muy molesto porque pues uno estaba viendo los Simpsons y de repente se fueron, lo cortaron y era como, ¡Eh, espérate! ¿Qué onda ya? Y pues... Pero se detuvo el país, ¿eh? Hay que decirlo, en ese momento se detuvo el país. Pero bueno, en octubre el Instituto de Transparencia, el INAI, ordenó a la Procuraduría que dé a conocer 13 videos relacionados con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, aunque la Procuraduría General de la República ha argumentado que si se hacen del conocimiento del público, ello dejaría expuestas líneas de investigación. Ya pasaron desde 1994, o sea, también... Y es que digo, sí debe haber más videos porque obviamente ese es un video de una persona que estaba grabando desde lo alto, aparte, digo, no había celulares, sino habría todavía más videos, pero fue un evento sin precedentes y fue un evento que todo mundo tenía los ojos en él, entonces debe haber habido más cámaras en ese momento. Y lo que se me hace gacho es que, güey, ya pasaron desde 1994 y siguen las líneas de investigación, o sea, de... También vamos muy lentitos nosotros en la investigada, ¿no? Sí, ¿algún expresidente hay que investigar? Es el equivalente al asesinato de Kennedy, ¿no? Porque siguen saliendo teorías de conspiración, de que al final, si Aburto fue el real asesino, o lo mandó alguien, Ah, siempre van a existir milíneas teorías. Pues el gobierno mexicano concluyó que Mario Aburto Martínez fue quien disparó el arma en contra del candidato periodista y en el informe oficial se indica que Luis Donaldo Colosio murió de estos dos disparos. En noticias un poquito más felices y ridículas, porque México abren el museo... Ve nomás esta ridiculez. Abren el museo del meme en la Ciudad de México. El museo del meme es un espacio disponible del 7 al... ¡Qué tontada! Del 7 al 9 de diciembre, perdón, pues sí, en el que se exhiben los memes más populares Cristo Jesús que han circulado por las redes sociales en años recientes, pero reinterpretados por artistas como Rilke, Odet Paz, Javier Gómez Fernández y Ocote. Víctor. No sabemos quiénes son ninguno de ellos, pero bueno, el famoso curador y ratón de memes, Eduardo Granja. Ah, el Memelas. Sí, a ver, tú lo estás echando, Tomigo, Memelas de Orizaba. Fue el encargado de este proyecto. De una marca de refrescos, ya salió el peine. Claro. Y realizó la selección de memes. El señor, además de que estará presente estos días para resolver dudas de los visitantes, ya sabe si usted tiene alguna duda de que... Oiga, este... ¿Cómo hago un meme? Oye, ¿y este meme? ¿Qué pasó? ¿Este meme dónde nació? ¿De qué página usted se roba los memes, señor? Es como el Guarromántico, pero de Instagram usted. Sí, sí, sí. Sí soy. Básicamente sí. En conferencia de prensa en el museo ubicado en el número 18 de la calle Mérida, en la Colonia Roma Norte. Obviamente la Roma. Obviamente la Roma. Solo podía pasar algo así de ridículo en la Roma Condesa. Exactamente. O vivir nosotros. Pero él indicó, el señor indicó que los memes son parte de la vida de todos y obviamente de la suya, porque pues de eso ya está viviendo, señor. Por lo que fue una colaboración muy orgánica. Ajá. Orgánica en especial, ¿sí? Ya que no solo se dedica a hacerlos, sino pues analizarlos. Ay, ya. Y robarlos. Ay, ya. Ahora los hace. Analizar. Ahora los hace. Es top de meme. Ahora los hace. Es. Para de memear. Curador. Paren de memear al respecto. También se podrán observar algunos famosos memes convertidos en escultura. Pero más que desperdicio de material. Oh, no, no. Como el velociraptor pensador, la famosa llama del hola que hace y la cara de maldad conocida como el troll face. Perdón, museos del mundo. Perdón, de verdad. Perdón, cultura en general. Vámonos rápidamente a otra noticia. Y esta es que eliminan las fotomultas del reglamento de tránsito. La jefatura del gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto mediante el cual se cancelan las disposiciones previstas en el reglamento de tránsito de la capital relacionadas precisamente con el uso de sistemas tecnológicos para el control vehicular. Si usted está dudando de qué fue lo que dije, básicamente es que publicaron un decreto en el que se cancelan los aparatitos esos para medir la velocidad de los coches. Así es, creo que aún van a seguir tomando fotos, pero ya no van a ser multas las personas. Según yo nomás le he cambiado de nombre. Nomás le he cambiado de nombre. De hecho, más o menos. Sí, porque va a ser un... Bueno, mira. Según el equipo de Claudia Sheinbaum, se usará un nuevo sistema orientado a cambiar la conducta de la gente, ajá, aplicando sanciones cívicas para que los ciudadanos se comporten distinto. ¿Y por qué no regañan a los mamás de los conductores también? Si su hijo maneja, señora, usted es la encargada de que el muchacho no le pise al acelerador. No se me ha dejado tan fuerte. No se me ha dejado tan fuerte. Sí, mamá, ya. Mira, cada semestre los conductores de la Ciudad de México tendrán 10 puntos en sus placas y por cada sanción que cometan les van a restar unos. Es como la escuelita vial. Tú viste eso, ¿verdad? Así funciona en Alemania y en muchos países del primer mundo. Y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque te van quitando puntos. Porque son alemanes. Y luego ya te multan, ¿no? Y llega uno, más bien, cuando te llega el semestre, te dicen si reprobaste o no sé cuántos puntos te pueden quitar, pero llega un punto donde te dicen, uy, señor, le quitamos tres puntos, cuatro puntos, ya no puedes conducir durante un año. Ah, chirreón. O sea, que a eso se refiere cuando dice, ¿cómo dijo? Comportamiento cívico. Que se comporta distinto. Sanciones cívicas. Entonces, de acuerdo con la mandataria capitalina, en el primer trimestre del próximo año se establecerá un sistema que sustituye las sanciones económicas por sanciones cívicas con trabajo comunitario. Ah, es decir, que en vez de, o sea, en vez de que te cueste varo, te van a poner a limpiar el periférico, a limpiar los pinos, a barrer ahí la casa de... A barrer después de la función de Roma en los pinos, imagínate cómo va a quedar. Las fotos voltas serán reemplazadas por el programa Fotos Cívicas, ahí está el cambio de nombre, el cual contempla un sistema de sanciones, pues como le decíamos ahorita, a través de puntos y trabajo comunitario. Es decir, como le decía Osvaldo ahorita, que te van quitando puntos y esto significa que vas a tener que echarle la mano a la ciudad. Las voltas que son levantadas por los policías de tránsito por el momento, esas sí se mantienen. Y una cosa que no se va a mantener es el pavo navideño para los diputados de esta navidad, que también amo esta noticia porque es como de, no vamos a tener ni vales navideños ni pavo, nada más los doscientos. Diego se los imagina así. Así, ajá, se los imagina así. Y entonces, vamos a pasar, vamos a pasar mucha hambre, pobrecitos diputados. Si usted está escuchándonos y tiene una cena navideña, por favor invite a algún diputado a su casa. Invite a su diputado. Exacto, vamos a empezar ese programa. Haga patria y invite a sonar a un diputado. Invítese a un diputado, va a ser nuestro hashtag del día de hoy y esto es porque los pobrecitos, los pobrecitos funcionarios públicos se quitaron, fíjate, lo que es la entrega, lo que es la, el, el ponerse la camisa en este espíritu navideño, como Cristo lo hizo, se canceló el vale. Pero Cristo no canceló vales, al contrario, repartió y multiplicó los panes y los peces. Multiplicó los vales. Pero bonito aguinaldo se llevaron la última vez, ¿no? Oye, sí, o sea, pero no, eso sigue, ¿eh? Sí, 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 ahorita llevan doscientos treinta y tres mil pesos de guapos y de guapos. Pero ¿qué es eso sin pavo? Sin pavo. Sin pavo. No sabe igual. ¿Qué te cuesta el pavo? Mil pesos, mil pesos. El dinero no te lo puedes comer. El dinero no te lo puedes comer. Híjole, sí. Las ciencias. Pobres ellos. Este, pues sí, la Cámara de Diputados decidió cancelar la entrega de estos pavos. Este, la gente que percibió un salario, qué tonta, percibió un salario mayor a los cuarenta mil pesos. O sea, cualquiera. Este, como parte de las medidas de austeridad, Cristo Jesús, el Comité de Administración de San Lázaro instruyó la suspensión de esta prestación, este, macabra y que se gasta muchísimo dinero para mandos medios y superiores, igual que asistentes y asesores que superen esta cantidad de barro. O sea, cuarenta mil pesos, el que barre, yo creo, cualquiera, en ese lugar, en ese lugar. ¿Será? Sí, no, allá pagan bien. Sí, sí. Allá pagan bien. No, 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 yo lo digo, no digo en general, o sea, me refiero a los que trabajan en la Cámara de Diputados. Los puestos afectados son jefes de departamentos, subdirectores, directores y directores generales, así como los secretarios generales, servicios administrativos y servicios parlamentarios. O sea, en total suman mil quinientos empleados. Mil quinientos empleados. Sin pavo. Pobres estas personas. Nos invitemos a una, hay que hacer una comida, fíjate, para diputados aquí en Radio Fórmula, ¿no? La diputanda. Mira, a los que sí les van a dar y aparte les van a dar prestaciones navideñas por doce mil cien pesos, nada que ver con esas doscientos treinta y tres mil de los diputados, son el personal de base, las personas sindicalizadas, los interinos, operativos de confianza, enlaces técnicos, enlaces parlamentarios y eventuales cuyos ingresos no superen los cuarenta mil pesos. ¿Les toca pavo? Vamos ahorita. A ellos sí les toca pavo y doce mil. Si no merecen. Doce mil cien pesos de prestaciones navideñas. Nosotros llegamos al final de este programa, le agradecemos muchísimo habernos escuchado toda esta semana en la Radio de la República, nos vemos el lunes en Punto de la Una, tenga usted un gran fin de semana en Torreón, nos vemos allá en la gira de estando gente fea llorando y nosotros le decimos, Joaquín, ahí te van los pavos, que estés muy bien, le deseamos lo mejor para este fin de semana, nosotros nos vamos, yo soy Chumel Torres, Víctor Osvaldo, esto fue la Radio de la República, vámonos, primera semana. Vámonos. De las redes, a la radio, la Radio de la República, con Chumel Torres. Estamos en Facebook Live, vamos a ver qué dice la gente, dicen, hashtag adopta un diputado, sí, la verdad es que hay que promover pobrecitos, a mí sí me daba, mira, ya les estamos quitando sus prestaciones, están muy austeros, les van a quitar su pavo. Pobrecito. Y se invitan a los diputados a la fiesta del pulso, fíjate, no hay comida, entonces ¿para qué van? No, se ve que chupan. No, y aparte, o sea, ponerse tomar con la panza vacía. No, 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 no. Mala idea. No es cierto. Ahora, por cierto, ¿cómo se puso la fórmula? Padrísima. Esa es está. Itzel Lake dice, ya se dieron cuenta que los veo escondidos y no me dijeron nada. Oye, estuvo bien padre la, la, la... Hace mucho que no iba a un evento Odín y lo disfrutamos más tarde. Estuvo padre. Estuvo bien chido. Sí, qué bueno. Dice, saludos desde mi rancho San Luis, un poco de San Luis Potosí. Dice, armen la diputá... La diputada. Diputanda. La diputanda. Sí, pues sí, eso vamos a empezar a hacer muchachos, porque de verdad, este, no puede ser que haya gente sufriendo hambre y frío en esta Navidad, y menos un servidor público al servicio de la Corte de Transformaciones. Están entregados ellos. Pues podemos agarrar las impresoras que no se llevaron nunca los de la... Los de la PGR. Los de la PGR, y en vez de pago, pues llévense una impresora de parte de nosotros, dice Lourdes Negrete. ¿Están en Radio Nacional? Pues sí, mija. Saludos desde San Luis. Sí, saludos, hermosín. Y yo, saludos a Torreón, mira también, a Cotorreón, que van a ir ustedes el fin de semana. ¿A dónde se van a llevar estos muchachos a cotorrear en Torreón? Espero que... Hace mucho que no vamos a Torreón. Desde lo de la... Yo no conozco Torreón. Desde lo de la ballena... Mucho descarado, pensé que ibas a decir hace mucho que no salgo a pistear. Vale. Como tres horas. Oye, puro ataque aquí, caray. Estos más bien. Relajémonos. Chumel Torres, se le vio entre semana cantando en un karaoke. Anoche. ¿A mí? ¿A mí? No, no, no. Por favor, seguro era Ari Borboy. Ese chavo es un... Es un reventado. No, yo estaba en mi casa escribiendo mi nota de ahorita del pulso que vamos a grabar. Por supuesto que ya está escrita en su totalidad. Claro, sí. Qué bueno. Me da gusto saber eso porque la mía también está muy... Ya mero empiezan, como dice Ricky. ¿Cómo? Ya mero empiezan, como dice Ricky. Ya estoy sacando papeles. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera semana. De verdad, estamos felices con este proyecto. Estamos muy contentos con la Radio de la República. Esperemos que les haya gustado. Y la verdad es que, pues nada, agradecer muchísimo a Radio Forma de todo el equipo que hace posible esto. Y para que nos escuchen también, estamos ya ahora sí en Spotify, el podcast. O sea, este programa se transmite en unas cuantas... En minutos, en minutos, porque el sistema de edición de nuestro equipo es rapidísimo. Estamos ya en iTunes y estamos en Spotify. Ya después vamos a estar en las diferentes... Falta nomás iVoox, ¿no? Según yo. AM. Ya, quiero AM. No, si estamos en AM, lo que nos falta es el de Google, ¿no? Que me dijeron que hay uno de Google y el podcast. ¿Qué comienza? Pues Google va a la baja, ¿eh? Ah, ya. En el 103D... ¿Cuál es, perdón? En el 103D... El 970DAM y en el 103DFM. Exacto, esas son nuestras estaciones. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Punto de la Una. Y los chicos que van a ir a Torreón, pues allá nos vemos. Sáquenos a beber, a turistear por su ciudad hermosa. Atentos para las dinámicas, muchachos. Y atentos para las dinámicas de la fiesta, exactamente, del Pulso de la República. Muchísimas gracias, a nosotros nos vamos. Cuídense muchísimo. ¡Vámonos! Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!